La tecnología instalada en uno de los teléfonos celulares de quienes presuntamente participaron en el robo a mano armada de un negocio, ayudó a elementos de la policía municipal a capturar a tres personas y ponerlos a disposición de la autoridad investigadora, que logró vincularlos a proceso. Los hechos originaron un fuerte operativo en la colonia olímpica. La tecnología ayuda bastante. En este caso, ese teléfono contaba con esa aplicación y le estábamos dando seguimiento hasta que pudimos localizarlos. Se hizo la aprehensión y con todas las evidencias en su corporal, traían armas, traían las pertenencias de la gente que fue hasta acá. El vehículo lo habían abandonado a una cuadra por ahí, pero igual se recuperó. Los tres fueron vinculados a proceso. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Joel Ernesto Soto, señaló que los índices de robo a comercio han ido a la baja, aunque es en el centro de la ciudad, donde aún se registran con mayor frecuencia los asaltos. Nosotros lo estamos considerando que está bajando en las estadísticas que nosotros llevamos, que realmente las estadísticas de nosotros son las donde el ciudadano hace la denuncia, está disminuyendo un poco, está bajando el robo y el asalto. Estamos teniendo cada día más resultados, más frecuentes los resultados. Con imágenes y edición de Raúl Conde, para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.